¿Qué señores? Estamos en otro nuevo video y estamos con... Lo que queda de chance. Bienvenido amigo, tiburoncín. ¿Qué pasa mi querido amigo Albanyux? Sanfiche, el que te trae por acá ya. Mis donaciones, mis confesiones, ya está todo en línea. Vine a darte un beso primeramente. Ah, yo también un beso al Mario, pero ahí es todo llovido. Y vine a comprar el tema de un acuario para dos... No, no, no. Veniste a... ¿Quién había roto mi pecera? Ah, no. Este, bueno, pues ya. ¿Por qué se ríe? Este, a veces no se moja los jefes de Acuarios Nico, pero bueno. Este, no importa. No importa, jefe. Este, ya como que está en moda romper este acuario, ¿no? Sí, jefe, pues para que vean la calidad que tenemos en Acuarios Nico. Y la mía que trae, ¿no? Y la mía que trae. Pero bueno. Este, video, ¿qué video se viene en tu canal, jefe? Vine a comprarte un acuario. Perdón. Para este, Tortuga. Y este lo voy a sacar en mi otro canal. Y en Charfisher voy a grabar como se monta ese acuario. ¿Cómo se? Monta. Monta. Sí. Este, muy bien. Pues entra video, señores. Y nos vemos en el siguiente. Comenzamos. Por eso, verán. Ay, voy de tonto recordando nunca paro. Siempre lo mismo, solito me daño. Están tapando el... Todo el tránsito, jefe. A ver. Súbete, mudo. Esa es la cámara, jefe. Súbete, súbete, jefe. Ah, pero ahí en Acapulco, ¿qué tal? Ahí con las playas y comiendo. Muévete, güey. Con las sirenas y todo. Buenas tardes, Almarito. Buenas, buenas tardes, jefe. ¿Pasó bien, jefe? Ah, supagó súper bien. Hasta la risa, jefe. ¿Qué es? ¿Sanfisher? Empújalo, güey. Un empujón, güey. ¿Un empujón? Güey, hazte pasar, Charf. Ya se fue. ¿Te apagó, jefe? Ni el panchasco le dio el mudo. ¡Charf! Pues, señores, ahí con la buena propina que le dio Sanfisher al mudo. ¿Para cuántos se calzaron, jefe? Ah, para dos, jefe. ¿Es la propina que te dio Sanfisher? ¿Qué tal, Albarito? ¿Cómo estás? Pues, aquí ya terminamos de instalar el Sump. Su etapa de filtración mecánica. Su etapa biológica. Digo, hay falta rellenarlo. Su cama drena profunda. Ahorita le voy a echar Bacter Rift, nitratos. Para que todo esto vaya colonizando de bacteria anaeróbica. Toda esta parte. La bomba de subida. Y ahorita apague todo para simular un apagón de luz. El agua llega hasta ese nivel. Y ya no se desborda. De hecho, ahí tenemos bastante margen por algún accidente o algo. Estos son los gorditos del varón del Goldfish. Y aquí está el Overflow. Yo ya le instale ahí unas válvulas. Una tuerca unión. Para desmontar de forma más sencilla. La bomba de subida.